Hola a todos y sean bienvenidos a J-Pop con Asti, espero que todos estén muy bien. Muchas gracias a todas las personitas que vean este video y que compartan este contenido u otro video que les guste de este canal. Recuerden que es una muy buena manera de apoyar el canal de J-Pop. Bueno, el día de hoy quiero comentarles una noticia que aún no está 100% confirmada. No obstante, ha salido en varios medios y es sobre el divorcio de Atsuko Maeda y Ryo Katsuchi. Ustedes saben que Atsuko Maeda, si es que no la conocen, fue ex miembro de Aikibi 48 y fue conocida como la eterna center de este grupo. De hecho, es como la que más ustedes pueden identificar porque ella era como el rostro de Aikibi 48. Bueno, Atsuko y Ryo se conocieron en el año 2015 cuando trabajaron juntos en el drama Dokonjo Gaeru. Se casaron en el año 2018 y en marzo del 2019 tuvieron a su primer hijo. La revista Shugan Fushun, una revista que siempre expone los escándalos de las celebridades en Japón, dijeron que la relación de ellos ya venía muy tensa. De hecho, ellos, los periodistas de esta revista, fueron testigos de una discusión que se dio al lugar en un hospital donde Atsuko, según los testigos, le gritaba a su esposo. Según la información que se maneja, se dice que la familia de Atsuko se fue a vivir con ellos para ayudarlos. Sin embargo, pronto Ryo se sintió aislado en su propia casa y esto finalmente no terminó bien. Luego, él y Atsuko se fueron a vivir a otro lugar, obviamente con su hijo. No obstante, la relación ya estaba dañada y finalmente se terminaron separando. Ryo arrendó otro lugar y se fue a vivir solo. Y por esto mismo los rumores ya se han hecho mucho más fuertes sobre su divorcio. Eso es lo que se dice. Y además se dice que había otro... Bueno, es que hay muchos puntos y obviamente uno no sabe lo que verdaderamente pasa, sino más bien lo que se manejan a través de rumores y de las cosas que las personas cercanas presencian. Y se dice que Ryo se sentía muy mal y empezó a tener una muy baja autoestima, ya que en todos los programas, o en la revista, o en los diarios, a él no lo nombraban como Ryo, sino que lo nombraban como el esposo de Maeda. Y decía que esto ya le estaba causando mucho daño porque obviamente él ya tenía un nombre que se había formado gracias a su carrera, pero de un día para otro fue como el esposo de Maeda. Entonces él empezó a sentirse mal, además no le estaba yendo bien en los trabajos, había postulado muchos trabajos, no obstante ninguno lo había aceptado. Por el contrario, a Tsuko Maeda le ha ido muy bien, incluso después de que ella tuvo a su hijo, le llovieron las ofertas, ella nunca ha dejado la industria del entretenimiento, ha estado en programas, en series y en películas, ha estado muy activa. Y bueno, otro de los rumores que se dice es que cuando ellos estuvieron conviviendo con los padres de Maeda, como que los padres empezaron a tener opiniones como malas en contra de Ryo y él se empezó a sentir como mal. Pero obviamente, como les digo, esto no está confirmado 100%, sino que son las cosas, sino que es más bien la información que se maneja hasta ahora. Y lo que sí se dice que ya está confirmado es que él no está viviendo con Maeda, están ya separados, pero sobre el divorcio, hasta este minuto que yo estoy haciendo este video, no se ha dicho nada. Y bueno, ¿ustedes qué piensan sobre esto? Déjenme en los comentarios. Si quieren, podríamos hablar sobre la carrera de Maeda, porque Maeda no es primera vez que está involucrada en escándalo. Ustedes saben, yo no sé si saben, pero cuando ella estuvo a punto de graduarse o cuando se graduó, ella estuvo en escándalo y salieron unas fotos que se veía muy lamentable la pobre Maeda. No obstante, a pesar de eso, ella nunca, su carrera nunca se vio manchada. Al contrario, ella siempre ha tenido mucho trabajo. Ha sido una chica muy solicitada. Y como les digo, ella jamás se fue de la industria del entretenimiento como ha pasado con otras chicas. Y bueno, ¿qué les parece esta noticia? Recuerden que, para apoyar este canal, es bueno que compartan, que se suscriban y dejen su like. Eso es muy importante, chicos. Si no quieren comentar, no importa. Pero dejen su like, no les cuesta nada. Si están viendo este video, es porque les gusta este contenido. Se los agradecería mucho. Y eso nos estamos viendo en otro capítulo de J-Pop con Ashti. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!